¿Qué es la regulación del metabolismo de la topoisomerasa 2? Yo investigo nuevos aspectos en la regulación del metabolismo de la topoisomerasa 2 por la proteína TDP2 durante la división celular, para así garantizar el correcto reparto del material genético. Es fundamental conocer la regulación de la actividad de la topoisomerasa 2 debido a que fallos durante el reparto del material genético puede conducir a inestabilidad genómica y a neoploidía, condición de las células cancerígenas. Es por eso que la topoisomerasa 2 es ampliamente utilizada como una diana quimioterapéutica.